y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que es la liga mx 2017 y el día de hoy vamos a simular el super encuentro de el puebla contra monarcas morelia y bueno pues este partido se llevará a cabo este domingo 19 marzo a las 18 horas en el estadio cuau temo señores bienvenidos una vez más a un partido de esta pues vamos a decir esta serie de la simulación de resultados de la liga mx y bueno señores pues si llegaste hasta este lugar tratando a ver el partido vía online vía internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción los cuales normalmente trato dejar enlaces que te pueden llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas si es que bienvenido espero el resultado llegue a ser de tu agrado ya que sacar unos muy buenos goles y hay que decir lo que estamos simulando lo pues en el nivel más difícil para que bueno pues esto sea algo pues algo más relevante o no nomás estar ganando y ganando no así es que bueno pues espero que les guste vamos a darle con todo como les digo no olviden checar los links para que puedan ver el partido en vivo y a todo color así es que vamos a darle con todo y bueno pues voy a poner un poquito de atención porque si no van a empezar ganándome como es normal ya en mi canal esperemos que el día de hoy cambiemos ese paradigma pero lo vamos a ver muy difícil y ya saben que estamos siguiendo principalmente lo que son las chivas rayadas de guadalajara y bueno pues esperemos que este sábado la verdad es que ganen pero bueno vamos a hacer es como digamos vamos a hacer unilateral así es que vamos a tratar de que ganen mejor imparcial se dice no creo que sí con el mejor le corre de flores y jule iba a la pura pierna eso pudo haber sido un gol bien 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 solito muévete 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 perfecto no 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 muy por fuera eso tengo que aprender a más o menos pintarme como en la cabeza donde está pues la portería porque gerramos muchísimo de ese tipo muchísimos perfecto ahí está el contragolpe contragolpe señores contragolpe 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 y ya perdimos la la sorpresa que llevábamos vamos vamos si 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 muévete muévete híjole se iba a hacer un buen gol enrique perez perez ah mira mira que cabrón me saliste uff uff que golazo nos metieron uff que golazo nos metieron mira que cabrón le faltó muchísimo para hacer daño rodríguez rodrigo millar carlos adrión morales ahí está la pelota regresando morales quieren abrir el campo y y y no 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 portero tenías que haber salido y la pelota se va al tiro de esquina han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota matías a la justicia lleva la pelota a zona de peligro uff ya van dos que me roban a la hora del tiro en el toqueteo de pelota quieren abrir espacio muy buena tapada bien 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 vamos esa es de nosotros esa es de y aquí puede haber una oportunidad y contando tres y contando bien parado enorme anticipación morales jefferson cuero ha llegado la pelota pero no puede controlarla matías a la justicia entra en zona de peligro ya es hora ya es hora han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio Francisco Torres David Toledo ha conseguido muy bien ese balón que malos pases estoy dando Enrique Pérez no puede ser perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo vamos se quedó sin recursos Jefferson cuero están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven un regalito para la defensa Rodríguez Rodríguez Jefferson cuero Martíaz Salustiza Gutiérrez Diego Valdés quizá por acá encuentra la oportunidad estaba bien parado el defensa Toledo Toledo Matías Salustiza muy bueno el robo de la pelota el árbitro central adiciona dos minutos más Jefferson cuero se van acercando viene una oportunidad clara y pensé que era el segundo pero no vamos 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 y bueno señores pues vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo ya que pues el resultado no está siendo muy a nuestro favor a ver qué pasa y bueno esperemos saquemos un buen resultado el árbitro pone en orden su reloj nos vamos con el segundo tiempo ajajaja así llegan bien uy no y golazo según yo en mi mente de ahí no podía meter gol porque no tenía ángulo pero ya vi que sí y bueno lo que he estado notando que hay equipos con los que en la simulación me va demasiado mal no sé si si no me ha ayudado a la hora de jugar no sé qué pedo miren el tapadón que me dieron ahí tapadón el balón que se escapa y tiro de esquina ha llegado bien para cortar esa pelota excelente el anticipo bien 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 se acerca zona de ataque bien resuelto ese servicio Matías Alustiza uy no la defensa no superaba en velocidad a la delantera cómo puede ser eso con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio queda la pelota suelta ¿quién lo quiere? Pérez entra en zona de peligro uff nos está haciendo pedazos el monarca yo creo que ni él está contento de lo que hizo Torres hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por ahí está para descontarlo ahí está ahí está señor ¿por qué no podemos hacer el empate ahorita? regresamos al partido ahora solo se pone un gol un gol que puede definir todo ese gol merece que lo veamos de nuevo el partido por ahora 2 a 1 Rodríguez Diego Valdés bien, bien, bien ¿qué pedo conmigo? ese pase va a quedar para el oso de la semana no sé qué pedo si me están fallando los yósticos fue un cambio muy brusco lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza miren la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos solo 20 minutos le están quedando este partido aquí puede haber una oportunidad así como va a empatar ¿verdad? no, no, no gane no gane no gane el portero nos queda poco tiempo vamos, vamos no reniegues por si ya la cagaste de alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido quedan 15 minutos en este partido quizá por acá encuentre la oportunidad se le escapa híjole David Cabrera González van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo se ve que han pasado una muy buena noche buen disparo uy, ella la gerró por malo y mira que es raro porque este gran jugador es un afortunado de cara al arco sin embargo la falló es su mano se acerca y crea peligro no puede controlar el balón híjole y así de rápido todo termina en nada detienen la posibilidad de ataque Diego Valdés Matías Alustiza no, joven la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras este es un espectáculo mueven el balón lo están meciendo la mandó con Chample han logrado quedarse bien con el balón gran misión defensiva para híjole uy y ahí está muy peligroso para un tiro quien quita y podría hacer gol ahí si pues ya tarjeta roja señores para irnos con todo ahí era el lugar del que me acaban de expulsar pero así vamos a jugar y se viene el córner que puede definir el partido enorme el despeje que hay que verlo para creerlo todavía le están quedando cuatro minutos para hacer algo en este partido la verdad ya no queda tiempo para igualar el partido los hinchas no pierden la esperanza pero ya queda muy poquito tiempo Diego Valdés ha pitado el árbitro si pues ya que tratamos de intentar recuperarla rápidamente para ver si un contragolpe o algo pero ya el tiempo ya no nos va la verdad es que ajustar no ya no ya ya no y bueno señores yo me paso a retirar pásenla bien favor monarcas Morelia 2-1 espero que esto haya sido asegurado yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye